El propósito de este proyecto, como tal que está brindando de Yardán en comunidad con el Ministerio de Agricultura y de la Gobernación y las alcaldías que han participado en esta novedad, es poderle brindar a estas mujeres una capacitación de educación financiera donde tengan conocimiento suficiente para manejo de ingresos, egresos, flujo de caja y que puedan proyectar a un proyecto productivo en esta cuestión, pues ya que son de zonas de población rural, como tal son cuatro módulos, en los cuales el primer módulo es virtual, contamos con unos módulos virtuales en total, son cuatro, cada presencialidad que están haciendo en este momento tienen varias etapas, en el primero es virtual, donde realizan módulo 1 y 2, ya en el siguiente encuentro viene una capacitadora tallerista de D&D, donde van a reforzar todo el conocimiento que ellas tienen y que cumplieron desde un inicio. Así consecutivamente hacemos con el tercer y cuarto encuentro, que ya es la finalidad, donde las mujeres culminando este curso que están haciendo, inmediatamente se van a capacitar y van a ser certificadas por parte del Ministerio. Es algo muy importante, incluyendo que es para nuestros hogares, algo muy importante saber cómo tener nuestros ingresos, egresos y nuestros ahorros. Y también es algo beneficioso como para nuestra comunidad indígena, que pues allá manejamos recursos del municipio y tanto recursos propios, nos ayuda a cómo manejar, a cómo, por ejemplo, que nosotros tenemos proyectos productivos dentro de nuestro resguardo, como es la elaboración de panela, las mujeres artesanías, entonces eso nos ayuda a cómo poder nosotros administrar nuestro dinero. Primero de todo, darle gracias al gobernador de Luila por tener este proyecto y por tener en cuenta a la comunidad del pueblo Pita. Y me parece muy importante porque nos está enseñando a cómo fortalecer nuestras finanzas, cómo ahorrar para tener metas, cómo si montamos una empresa, poder implementar este sistema en nuestras empresas para brindar oportunidades y trabajo a las demás personas. Muy didáctica la formación a través de las tablets, todos los conceptos, todo lo que definitivamente se presenta en los módulos, muy claro para que cada una de las personas tengamos en cuenta, incluye no solamente la parte financiera, sino cómo debe estar organizado el hogar, la empresa o la microempresa, cómo se puede generar todo este tipo de temas, que lleven a una armonía y a tener unos buenos resultados y sean exitosos dentro de la unidad familiar.